¡Suscríbete al canal! Para abrir la fiesta, para abrir el show, aquí se presentan desde San Justo, Sin Censura. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo comenzamos a acelerar Yo solo la vida Ya me estás pensando más de lo normal Tengo mis sentidos más pidiendo más Es lo que cantamos, mira arriba y dice así, a ver Estoy como te vas Quiero respirar un bello despacito Deja que te diga porque está el oído Ahora que te acudes y estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vivo las paredes de tu laberinto Y me canto como con un malo unido Vivo las paredes de tu laberinto Te voy a meter, me voy a acercar y me voy a levantar Solo comenzamos a acelerar incluso Ya me estás pensando más de lo normal Tengo mis sentidos más pidiendo más Es lo que cantamos, mira arriba y dice así, a ver Despacito Quiero respirar un bello despacito Deja que te diga porque está el oído Ahora que te acudes y estás conmigo Despacito Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vivo las paredes de tu laberinto Se acudes y estás conmigo Se acudes y estás conmigo Se acudes y estás conmigo Muchísimas gracias a todos Muy pero muy buenas noches a San Javier Contentos de estar junto a todos ustedes Venimos de la ciudad de San Justo Trayendo un poquito de nuestra humilde música Espero que sea del agrado de todos Bueno, primero en principal saludar a la familia De mi compañero Carlito Que nos ha atendido muy bien en el día de hoy Un saludo muy grande a la familia Que están ubicados por allá A ver si me levantan la mano Ahí están Muchísimas gracias por la atención familia Ahora sí Llegó el momento de presentar un par de temitas Que han formado parte de nuestro material de difusión Me han comentado que anduvo sonando Por aquí por las radios de San Javier Algunos lo debo conocer Algunos no Espero que sea del agrado de todos El que lo sabe quiero que lo cante junto conmigo Y dice más o menos así Escucha Oye, me dijo que yo Encontraste un nuevo amor Y ahora si vives feliz Y podrás seguir mejor que yo Alguien que se me pudo amar Porque no te hace llorar No yo Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Como yo con tanto amor Y eres feliz Y dime lo que yo Y darte por tu amor Enseñame a olvidarte ¡Volta con sabor! ¡Volta con sabor! Quiero que te olvides No más no sí que decirme adiós Y ahora si vives feliz Y ahora si vives feliz Y podrás seguir mejor que yo Alguien que se me pudo amar Y que no te hace llorar Es como yo Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Dime cómo olvidarte Tanto amor es infácil Dime qué te puse Para olvidarte Enseñame a olvidarte Enseñame a olvidarte Y lo que te hace llorar Qué te, qué te hace llorar Es como yo Enseñame a olvidarte Muchísimas gracias gente Somos pocos pero hagamos fiesta, vamos más arriba Esa me gusta, esa es la actitud Que me va muy bien, que soy fenomenal Y vos disfrutando de mi soledad Que ya encontré la fórmula perfecta para no extrañar Que mi sentado para desolzar Y que no uso más aquel perfume que me regalaste Tú en verdad, el mundo vive solo de aparecer Es más fácil enviar los ojos de la realidad Nadie sabe que me estoy muriendo y me ahogo encendiendo Nadie puede ver que me arrodiga a hacer dolor Nadie sabe cuánto me siento, cuánto lloro en el inverno Nadie se imagina que detrás de mí quizás Te puedo olvidar Que de mi nuevo hombre va mucho mejor Oye, que me ve felizísimo con ver ese amor Nadie sabe que ahora soy el alma de la fiesta Uy, verdad, el mundo vive solo de aparecer Es más fácil desviar los ojos de la realidad Nadie sabe que me estoy muriendo y no me entiendo Nadie puede ver que me arrodiga a hacer dolor Nadie sabe que me estoy muriendo Cuando lloro en el inverno Nadie sabe la energía que detrás de mí quizás Te puedo olvidar ¡Arriba! Una calle, una cabeza por caminar Con cada tarde en ningún lugar Solo acompañándome en tu recuerdo Dime que me despido y en la ciudad Vuelves a reír, vas a respirar Luego tu voz se me cae el silencio Sigue tan presente aunque no estés aquí Quieres llamar y el que me hace feliz Me pude parar y ver mis sentidos ¡Dale, se llama a mí me sentí! ¡O no, dale que más de mí! Que ya me di cuenta que un sol en docencia Se vuelve de quiero ¡Dale, se llama a mí me sentí! ¡O no, dale que más de mí! Nostra el corazón en docencia Su mundo que no tiene cielo Hoy me duele saber que tú sigues igual Y no entiendo cómo hacer para olvidar Que el amor feliz es todo, era un aspecto Si ya estás presente aunque no estés aquí Si tienes mi alma, ¿qué me hace feliz? Pude parar y ver tu sufrimiento En serio a mí me sentí Por lo que le quema de mí Ella me dijo en perdición Y usted se vuelve de hielo En serio a mí me sentí Por lo que le quema de mí En mi corazón donde se asunto Que no tiene cielo Y ahora sí Recordando éxitos Al humilde estilo de Cintensura Arriba Arriba Déme se ponerte a pensar en él Déme se que viva llorando por él Tú piensa en mí Llámame a mí Tú voy a placer Déme se llámame a mí Llámame a mí Tú voy a placer Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Y va a hacerme muy feliz Vamos a tomar Mi felicidad Mi felicidad Para mí eres tú Y eres en mí Llámame a mí Tú voy a placer 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 Adiós, adiós, adiós Muchísimas gracias, gente Qué actitud, qué gente fiestera, eh Me gusta esa actitud Ojalá podamos volver a vernos pronto, eh Ahora sí Sepan disculpar, gente Humildemente, venimos Con pocos ensayos, nos venimos juntando poco Yo apenas recién me estoy componiendo Haciendo un esfuerzo tremendo Pasando por un problema de salud, problema de garganta Haciendo un esfuerzo muy, muy, pero muy tremendo Para poder venir a cumplir hoy con ustedes Así que sepan disculpar Si hay algún desperfecto o algo Pero estamos dando lo mejor de nosotros Para que ustedes lo puedan disfrutar Ahora sí Llegó el momento de cantar Unos muy lindos temas Hice más o menos así ¡Haciendo un esfuerzo! 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 Están quietos Hoy mis recuerdos Lo soporto Tan solo que nada se cuelan Aquel amor Hoy yo no fui solo Por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente Y aquí me quedaré ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Lo peor ¿Por qué te has ido? Ya te entiendo Y ahora te vas Así me entiendo Y ahora te vas Censura, aquí presentándose desde San Justo, brindando su show en este primer fiesta del paraíso costero. Vamos a prender la última, ¿no? Para cerrar en esta presentación. A ver, cuando los griegos se preparen para cerrar la presentación, como les digo, de Censura. Continuamos con el show, a bailar. Sí, cuando los griegos se preparan un regueto de vento, pienso que no se va y ganas el tiempo. ¡Un blanco, un sabor! ¿Qué piensas que me trae loco tu figura? A ese trajecito, cuando le quedas bien, combinando con su límite y con un café, que bien se ve. A ella le gusta sin censura, cuando ella vaya a ser la tía, se la quiere ver. No perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la mire, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¡Eh! Me tocará un reggaeton lento, yo solo que no se va y ganas el tiempo. Yo solo la mire, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¡Eh! Me tocará un reggaeton lento, yo solo que no se va y ganas el tiempo. Que bien se ve, me trae loco tu figura, a ese trajecito, cuando le quedas bien, combinando con su límite y color café. Que bien se ve, a ella le gusta sin censura, cuando ella vaya a ser la tía, se la quiere ver. Y de esta manera le decimos gracias, que será hasta la próxima. Que bien se ve, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Metemos una más? ¿Te parece? Sí, sí. Dale, dale, dale. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a presentar este temita, que también ha formado parte de nuestro material de difusión. Un tema muy bonito, adaptado a nuestro humilde estilo. Espero que sea el agrado de todos. Y el que lo sabe, quiero que me ayude a cantarlo bien, pero bien fuerte. Y cuando quiera maestro, dice más o menos así, escuchá. Y si te cuento los motivos, que te doy para vivir. Como te explico lo esencial de tu existencia para mí. Llevas la luz de mi bandera, y el reto de la sinceridad. Llevas la luz de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera. Llevas la luz de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera. Llevas la luz de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera. Llevas la luz de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera. Llevas la luz de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera. Y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera. Y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera, y el reto de mi bandera. Fue una producción de Gigacom.